Los versos que ahora les canto Se los compuse un amigo Donde quiera lo conocen Saben que es muy decidido Le gusta gozar de la vida Con damas y con amigos En su silberado verde Lo mirarán manejando Con ceisitos de cerveza Y corridos escuchando Tiene la pata pesada Las ruedas sueltan el llanto Aunque le hagan mala cara Porque lo miran contento Así es la gente amargada No son felices, lo siento A nadie le pido Pues muy poquito le frena Lo apasiona su volante Cual piloto de carreras En su ranchito europeo Donde el cómplica radica Por ahí lo miran paseando Y saludando a la clica No es rico y se da sus gustos Si es que abarca la cobija Su madre es su gran tesoro Al igual que su familia Y aunque su padre no tiene Desde el cielo a él lo cuida Ni modo hay que batallarle Nada abajo, todo arriba Ya va a volar la cotorra Saludos ya me despido A los que a mí me conocen Escuchen este corrido Y a los que todavía no También pa' que sean testigos Y a los que a mí me conocen